Perfiles venezolanos Para hablaros de un asunto que suscita opiniones divergentes y contradictorias. A 892 kilómetros de distancia de Caracas, con una altitud de 1.597 metros sobre el nivel del mar, entre apacibles montañas y en el centro geográfico del Estabotáchira, está enclavada la población de Kenikea. Aquí, el 5 de mayo de 1883, nació el general José Eleazar López Contreras, el hombre que asumió la presidencia de Venezuela en 1936 tras la muerte de Juan Vicente Gómez. Había sido nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército en 1930 y al año siguiente, ministro de Guerra y Marina Interino, para luego encargarse de este ministerio de manera definitiva el 13 de julio de 1931, función que desempeñó hasta el 17 de diciembre de 1935. El 18 de diciembre de 1935, el Gabinete Ejecutivo se reunió en Maracay y encargó de la presidencia a López Contreras para que completara el período del fenecido Juan Vicente Gómez. Luego fue electo presidente constitucional por el Congreso Nacional para el período 1936-1941. Fue el primer presidente de Venezuela en hablar por radio. Como encargado de la primera magistratura, anunció la muerte de Juan Vicente Gómez por Radio Caracas Radio. Ante ese novedoso hecho de aquella época, pasó a ser llamado por la gente del pueblo como el Ronquito. Entre las primeras medidas de su gobierno están la promulgación de la nueva Constitución Nacional y la Ley del Trabajo en 1936. También se establecieron instituciones como el Instituto Pedagógico Nacional, el Ministerio de Agricultura y Cría, el Ministerio de Comunicaciones y la Guardia Nacional. En 1941, luego de entregar el mando, López Contreras se retiró de la vida pública y fijó su residencia en Miami. Alcaer Pérez Jiménez, en 1958, expresó su apoyo por la concordia del país y entabló relaciones cordiales con el nuevo presidente de la nación, Rómulo Betancourt, quien había sido uno de sus más fuertes oponentes políticos. En 1961, fue designado senador vitalicio de la República. A fines de 1972, sufrió complicaciones pulmonares. Finalmente, murió en Caracas el 2 de enero de 1973 a los 90 años de edad. Música Música